Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y si ya hemos visto los combos, habilidades y movimientos del nuevo personaje samurai, el Hitokiri, vamos a ir ahora con el nuevo mapa para esta temporada número 2 del tercer año, Kanopi. El mapa en sí es precioso, pero no ha gustado demasiado en el directo y ahora veréis por qué. Estamos viendo el trailer ya, imágenes de Kanopi, nuevo mapa y efectivamente mapa disponible en los modos tributo, duelo, pelea, skirmish, escaramuza, valla y eliminación. Efectivamente es un mapa que está construido principalmente para el modo tributo, así que muchísima gente ha comentado, muchísimas gracias Ubisoft por hacer un mapa para todos los jugadores del modo tributo, es decir, cero jugadores. Y ahí estaba un poco la coña, el mapa yo creo que estéticamente no se le puede sacar ninguna pega, es precioso, pero como ya estáis viendo en la propia presentación del mapa es que está enfocado al modo tributo. No sé muy bien la estrategia de sacar este mapa ahora, porque como ya sabéis estuve diciendo en vídeos anteriores que este mapa lo tenían preparado desde la temporada 1 y no se decidían a sacarlo, pero ya estaba anunciado hace 2 años atrás. Y como ya digo, no sé muy bien si la estrategia es sacar este mapa para intentar un poquito revivir lo que es el modo tributo y a ver si así anima a nuevos jugadores a probar este modo. Aprovechando el lanzamiento del nuevo mapa, no sé si tienen pensado hacer eventos en este nuevo mapa con la llegada de la segunda temporada de este tercer año. O directamente es que ya desde un principio lo tenían planeado que lo iban a sacar hace muchísimo tiempo para tributo y lo tenían guardado pues esperando la salida de algún héroe que le pudiese pegar un poco con la temática del personaje. Pues como bueno, en este caso le ha tocado al Hitokiri, y así aprovechan un poco los arbolillos estos que se ven de fondo, haciendo honor a su nombre, Sakura, que es Cherry Blossom, estos árboles de hoja rosada. Pero bueno, como ya digo, la reacción de la gente ha sido positiva por parte de que el mapa está muy guapo, está muy chulo. De hecho, lo han enseñado en el directo un poquito gameplay caminando por el mapa, pero la decepción ha venido cuando han dicho que estaba enfocado para el modo tributo. En el vídeo nos están explicando un poco lo de siempre, que cuando cogemos las ofrendas en el modo tributo podemos aumentar la defensa del equipo, podemos ganar visibilidad y podemos aumentar el daño de nuestros aliados. Sinceramente, yo no sé si esto va a devolver la vida al modo tributo o va a ser totalmente un fail que va a caer en saco roto. Por suerte, lo vamos a poder encontrar en otros modos de juego, así que toda la gente que le mole echar duelos o peleas, vamos a poder disfrutar de él por lo menos en estos modos que sí que se siguen jugando. A primera vista es muy evidente que para el modo asalto no iba a salir, ya que se ve que no está para nada ambientado en eso, pero sí que es una pena que no lo hayan sacado para modo dominio, que de lejos es el modo más jugado por toda la gente, que siempre tiene actividad muy alta. Así que bueno, veremos en qué queda todo esto, si se sacan algún evento de la manga para intentar darle vida nuevamente al modo tributo. Y os dejo con unos pocos segundos de Wild Road del mapa Canopy. Y espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor, cualquier cosa que me queráis decir, como qué os ha parecido este mapa y el enfoque que le han dado aquí abajo en comentarios o a través de mi Twitter, arroba yugo games con tres y. Dicho todo esto, me despido, hasta la próxima, adiós.